Aseguran que María Eugenia ya preparó una serie de medidas judiciales contra la mediática, el delantero, la diva y el canal. Impensado. Realmente cuesta creerlo, pero sucederá. La China Suárez pergeñó un plan, una jugada maestra, una maniobra estratégica para intentar defender su honor en todo el escándalo del WandaGate. Sí, la actriz no se quedará de brazos cruzados y atacará a Wanda Nara, Mauro Icardi e incluso Susana Jiménez. Todo se entrelaza con la entrevista que Telefe emitirá al aire, esa charla con la blonda en un lujoso hotel en París, de la que también participó el delantero. A pesar de no conocerse detalles del contenido, pero intuyendo que vilipendiarán su figura, María Eugenia activó una batería de recursos legales. Suena irrisorio, pero la ex de Benjamín Vicuña, que ocupó un rol preponderante en la infidelidad de Icardi a Wanda, planificó como si fuese un estratega militar varias demandas, que llegan hasta a Telefe. Todo esto surge de la información brindada en polémica en el bar. En el ciclo de América, Mariano Iudica encendió esta información explosiva y gritó, a las 21,05 aprieta los botones, y salen las cartas documento para todos lados. Tiene instruidos a sus abogados para accionar por calumnias e injurias porque ya se han filtrado cosas de lo que pasó en esa nota. En la continuidad de los datos que recopiló, Iudica agregó algunos pormenores de lo que se exhibirá en la nota de Telefe, Icardi se pone a llorar en un momento y Wanda lo quiso parar. Vamos a asistir a una cosa que raya con lo ridículo. Así como explicó los motivos de la China para la misiva judicial, pero guarda con el contraataque con las cosas que se digan ahí sin mostrar pruebas. Evidentemente, y tal como se preveía, toda esta polémica del Wanda Gatte no se apaciguará en lo inmediato. De hecho, todo lo contrario porque se siente en la atmósfera que se encadenarán una serie de cruces entre Wanda y la China de nunca acabar. Gracias por ver el video. Gracias.